hola amigos cómo están es un gusto volver a estar aquí con todos ustedes bienvenidos a tejiendo con Mary Cardiel el día de hoy vamos a aprender a tejer una bonita mantita aquí la tengo yo todavía no le he terminado les voy a enseñar cómo hacer tejer el punto y en el en el siguiente vídeo les voy a mostrar cómo terminar la orilla de la mantita entonces el material que utilice para tejer esta mantita va a ser este estambre que se llama pomaret de la marca TAM cada bola o madeja contiene 100 gramos que son 210 metros aquí me marca que se teje con un gancho del número 4 milímetros yo no voy a utilizar un gancho de 4 milímetros yo voy a utilizar uno de 6 milímetros porque porque trate de tejer de tejerla con 4 milímetros y me quedaba muy muy apretado el punto entonces no me gustó este quedó muy ligerita la verdad no no quedó nada apretado el punto miren si ustedes pueden ver quedó muy afelpada también no pesa y por eso yo trate de tejerlo con un gancho del número 6 y si me resultó ya ustedes saben si ustedes van a utilizar este estambre pues ustedes como quieran irse acomodando a veces me dicen pero que que gancho puede utilizar es con el que ustedes se puedan acomodar a tejer y como les guste a ustedes más como que del punto hay veces que lo queremos más abierto o más cerrado o como ustedes o como ustedes gusten entonces este estambre es 100% acrílico y yo utilice el color rosa entonces mi manta mide ahorita la dejé así mide de de ancho 81 centímetros y de largo 63 porque le voy a poner un una puntada de orilla que mide más o menos creo que entre 5 o hasta más la verdad no sé porque todavía no la he terminado les dijo mañana les hago el vídeo de la terminación de la mantita entonces empezamos para yo tejer mi manta yo tejí 100 centímetros de cadena entonces aquí vamos a ir tejiendo cadenitas yo les voy a hacer una pequeña muestra pero ya ustedes ustedes lo que quieran hacer el largo de su de su mantita o colchita para bebé pueden tejer 100 cadenas si la quieren más larga pues más y al último vamos a eliminar el exceso de cadenas yo aquí todavía no las elimino miren yo tejí aquí 100 cadenas y es lo que me salió el de 81 centímetros pero no me gustaron aquí estos huecos que quedaron a ver si con la con la puntada final se se cierran un poquito entonces aquí voy a hacer una modificación yo aquí tejí una cadena en la primera vuelta tejí una cadena y tejí cuatro varetas en una sola cadena después tejí una cadena y brinque una dos tres y en la cuarta cadena hice cuatro varetas tejí una cadena de separación y brinque una dos tres una dos tres y en la cuarta cadena hice otra vez otro grupo de cuatro varetas entonces yo aquí voy a modificarles para que no quede este hueco les voy a poner una cadena cuatro varetas una cadena y brincamos una cadena y en la siguiente cadena vamos a hacer cuatro varetas una cadena brincamos una cadena y en la siguiente cadena vamos a hacer cuatro varetas entonces así es como vamos a empezar aquí hagan de cuenta que yo ya tengo mis cien cadenas vamos a tejer un poquito más de cadenitas aquí está contamos una dos tres en la cuarta cadena vamos a tejer aquí una vareta y en la siguiente cadena tejemos una vareta aquí está una cadena de separación y aquí pasamos una cadena y en la siguiente cadena vamos a tejer aquí una cadena en la siguiente cadena tejemos una cadena en la siguiente cadena tejemos una cadena y en la siguiente cadena tejemos una cadena así ya el espacio no va a quedar ya cuando lo sé en la siguiente vuelta ya no va a quedar tan grande continuamos con una cadena pasamos una cadena y en la siguiente tejemos una vareta en la siguiente una vareta en la siguiente una vareta y en la siguiente una vareta creo que ahorita en la muestra les dije tres varetas juntas pero no son separadas continuamos repetimos otra vez una cadena pasamos una cadena y en la siguiente tejemos una vareta en la siguiente una vareta en la siguiente una vareta y en la siguiente una vareta aquí vamos a tejer una voy a terminar aquí tenemos que terminar con tres varetas así como vamos a empezar con tres varetas aquí las tres cadenas que las cuatro cadenas que subimos se va a contar como vareta entonces terminamos en en tres varetas y finalizamos la vuelta aquí en el siguiente en la siguiente cadena con un medio punto así es como finalizamos la vuelta ahora para eliminar el exceso de cadenas que nos sobraron únicamente tenemos que cortar aquí pasamos una dos y en la tercera cadena vamos a cortar aquí en la segunda cadena para que no nos quede ya nomás jalamos este hilito y aquí ya quedó ya de aquí no se nos zafa escondemos esta hebra y esto es todo lo que vamos a hacer entonces así terminamos la vuelta número uno vuelta número dos subimos con una dos tres cadenas giramos nuestra puntada y aquí mismo vamos a tejer una y dos varetas pasamos una dos tres varetas y aquí vamos a tejer metemos así nuestro gancho en la vareta por debajo y vamos a tejer un medio punto o un punto bajo subimos con una dos tres cadenas ahora vamos a tejer aquí en este orificio vamos a tejer una 2 y tres cadenas pasamos una dos tres y en la cuarta cadena vamos a tejer un medio punto y al finalizar así vamos a continuar tejiendo en las demás varetas y al finalizar la vuelta nos van a quedar en este orificio subimos con una dos tres cadenas y otra vez aquí en este orificio vamos a tejer una dos y tres varetas pasamos una dos tres cuatro y vamos a tejer un medio punto y al finalizar así vamos a continuar tejiendo en las demás varetas y al finalizar la vuelta nos van a quedar en la de estas tres varetas continuamos otra vez con una dos tres cadenas y otra vez volvemos a tejer aquí una dos tres varetas y pasamos aquí una dos y en la tercera vamos a tejer aquí un medio punto así es como nos tiene que quedar la vuelta número dos vuelta número tres subimos con una dos tres cadenas giramos nuestra puntada y aquí mismo vamos a tejer una y dos varetas siempre vamos a tejer estas esta vuelta esta vuelta siempre se va a repetir la tres es la única vuelta que se va a repetir en toda nuestra mantita es un punto tres de y únicamente se repite con una vuelta así es que pasamos aquí una dos y en la tercera vareta metemos aquí nuestro gancho y tejemos un medio punto subimos con una dos tres cadenas y ahora aquí en esta cadenita que hicimos de la vuelta anterior que son las tres tres cadenas vamos a tejer aquí uno dos y tres varetas brincamos una una dos y en la tercera vareta vamos a tejer un medio punto volvemos a repetir otra vez una dos tres cadenas y donde tejimos las cadenas de la vuelta anterior aquí vamos a tejer una dos y tres varetas pasamos una dos y en la tercera vareta tejemos un medio punto subimos con una dos tres cadenas volvemos a tejer aquí en este en estas cadenas tres varetas dos tres y finalizamos la vuelta con una dos varetas y en la tercera metemos nuestro gancho y tejemos aquí un medio punto ya vieron vuelta número cuatro para nosotros es repetir la vuelta número tres subimos con una dos tres cadenas pasamos más aquí mismo vamos a tejer una dos varetas cruzamos una dos y en la tercera vareta tejemos un medio punto subimos con tres cadenas tejemos tres varetas pasamos una dos y en la tercera vareta tejemos un medio punto subimos con tres cadenas volvemos a tejer aquí nuestro grupo de tres varetas y vamos a tejer aquí tres varetas llevamos una dos tres y finalizamos pasamos con una dos y en la tercera vareta un medio punto aquí ya terminamos mi mueve mire aquí ya se ve claramente la puntada es un punto 3 de como les dije y es reversible que quiere decir que de los dos lados queda el mismo punto y creo que quedó también igual los mismos orificios ya ven o sea queda lo mismo no me gustó pero pues así queda la puntada aunque saltemos menos menos o más miren si queda quedó igual pero espero taparlos ahorita con con la el punto de orilla que vamos a realizar en el próximo tutorial por lo pronto aquí está la puntada de esta bonita mantita para bebé la verdad me gustó mucho y trabajar con el estambre también espero les haya gustado la clase del día de hoy y nos vemos en el próximo tutorial gracias